en la parte trasera del patio de la casa en la que vivía cuando era niño había un gran árbol de guayaba sin embargo con el paso del tiempo sus hojas comenzaron a marchitarse y ya no daba frutos tan a menos una noche una fuerte lluvia cayó sobre la ciudad a la mañana siguiente el viejo árbol había caído lo interesante es que sólo después de su caída descubrimos la razón de la descomposición en su fruto a simple vista no pudimos detectar el problema porque no estaba en la superficie una plaga había alcanzado las raíces del árbol de guayaba dejando su sustento comprometido y así en el primer vendaval el pobre árbol cayó al suelo aquella escena me enseñó sobre el peligro de vivir seguro sólo en la superficialidad es arriesgado cuando sólo el exterior presenta la seguridad mientras que las raíces son frágiles tal metáfora del mundo vegetal puede trasladarse a las relaciones humanas ya que hay muchas personas que se aferran sólo a la superficialidad de la vida personas con un empaque hermoso pero un contenido pésimo individuos que valoran la apariencia en lugar de la esencia vida basada sólo en palabras desconectadas de compromiso en el campo espiritual tal superficialidad es un peligro esto se debe a que una religión sólo de apariencia no es capaz de transformar la vida del adorador en tal escaso no hay un compromiso real con la misión no hay sed de conocimiento y no hay hambre de oración y consagración el salmo 63 hace un contrapunto a una vida religiosa fría y monótona presenta a alguien en una búsqueda sincera y profunda de dios escuche sus palabras en la introducción del capítulo dios dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas note que el salmo muestra que alguien que no busca dios profundamente no es más que tierra seca y sediento esto me recuerda a un amigo que trabajaba cavando pozo a veces su trabajo era fácil porque cuando cavaba pronto encontraba agua sin embargo otras veces era necesario cavar muy profundo hasta encontrar el nivel freático donde se encontraba el agua pura saben la verdadera comunión no se puede encontrar en una religión superficial y la verdad es que usted sólo sabrá que realmente está teniendo una relación profunda con dios cuando lo extrañe profundamente cuando buscarlo no se reduzca sólo a cumplir con una serie de requisitos religiosos cuando orar y leer la biblia sea tan fundamental como comer o beber cuando él sea de hecho la primera preocupación a levantarse la biblia declara que todo ser humano en algún nivel lleva esta sed del eterno el problema es que muchos aprenden a vivir sediento buscando saciarse en otras fuentes que no sacian la sed tal vez esta necesidad que llevamos en nuestro pecho es una flecha que apunta hacia dios como dijo la poetisa adelia prado tenemos sed de infinito y permanencia así que a ese ser que asegura la permanencia de las cosas lo llamo dios lo absoluto gracias por ver este vídeo suscríbete al canal comparte con tus amigos y activa las notificaciones y activa las notificaciones y activa la notificaciones